Desde tiempos atrás, si nos remitimos a la historia, hay gente que le gusta el poder y lamentablemente pues los corrompe, a todos nos corrompe el poder. Aquel que por ejemplo también han estado personas que a lo mejor que vinieron desde abajo, pero aún así el dinero y el poder los vuelve locos. Afectan a la sociedad y todo lo hacen por intereses propios. Pues es la forma de trabajar de los partidos políticos. Aquí en Antemano, el pueblo de Charón no quiere los partidos, los que dicen que no va a haber, no se va a hacer las líneas de casillas. No, porque la gente, toda la gente está de acuerdo que no va a haber pulmón, no se va a meter la votación más aquí en Chirán. No podemos votar porque así es, porque nos regimos por usos y costumbres. Porque desde hace muchos años que nosotros aquí no votábamos, no votábamos, pero después hubo un tiempo que votar. Y ahora pues como tenemos el documento desde hace muchos años, desde los antepasados, desde hace más de 500 años, que ya estaba de usos y costumbres. Tenemos nuestra manera de qué manera votar. Así es. Eso es mi opinión. Porque alguna vez, cuando ocupamos del gobierno, cuando estaban acabando los bosques, nunca nos había mirado el gobierno. Cuando estaba, pues, nunca lo va a dar, cuando estaba en el gobierno, siempre nos desconoció, nunca nos dejó la toda. Y por eso la gente está convencida que no va a haber flexiones. Y que se va a hacer con las historias. Debemos de tener bien en cuenta todo esto, de que todo lo que provocan los partidos políticos, la política es esto. Y entonces debemos de, como comunidad o como comunero, pues uno debe de abrir los ojos y darse cuenta que no es. No es la realidad que debería de ser. Sino que nos la transforman, pues, las mismas gentes que se encuentran allá arriba. Entonces, tantas cosas que se han visto. Es por mencionar Acteal, Aguas Blancas, tantas represiones que se tuvieron. Ahorita también está en Baja California, San Quintín, que agredieron a personas, a niños, a bebés. Inclusive les dieron, pues, por ahí, este, golpes. Y eso, pues, va con, con todo, todo esto lo utiliza el gobierno. Manda hacerlo de alguna o de otra forma. Pero esto es lo que hacen los partidos políticos. Yo es, eh, veo bien como estamos ahorita, porque hay quien nos cuide. Ya no estamos como antes, como estábamos, eh. Antes, como se lo llevaban, y ya no regresaban. Hasta por ahora no ha regresado mi nieto, eh. Y así estamos bien como estamos, pues, ahorita. A nuestra manera, como hemos sido, como habíamos estado desde antes, este, pues, así lo es. Se manejó muy bien. Estoy tranquilo. Este, estamos en paz, no tenemos nada, estamos todos bien. Sí, es un cambio drástico de que ahora, pues, sí se escuche a la gente, lo que dice la gente y que la misma gente determine qué se hace y qué no se hace en la misma comunidad. Y esto, pues, lo venía dando en que los partidos políticos no hacen eso. Ellos son los que determinan qué hacer y qué no. Entonces, pues, ahora se maneja que la asamblea es la máxima autoridad y es donde uno puede hablar y puede ser escuchado por los demás y por las mismas autoridades. Es hecho que que eso no lo hacíamos antes. Por eso, se decía por algunos compañeros y por mi parte también de que a estos compañeros que de alguna forma son compañeros y paisanos de aquí de la comunidad que están con la idea de instalar las casillas o con la idea de regresar a que nos gobiernen como anteriormente bajo compartidos políticos, bueno, pues, que se sumen también al proyecto de cómo conducirnos en esta comunidad. Posiblemente tengan también algunas buenas ideas y creo que las asambleas han estado siendo abiertas para que toda la gente, toda persona que quiera manifestar ahí sus inconformidades, sus propuestas, incluso para de algún proyecto alternativo que se pueda dar en la comunidad y que al final de cuentas sea para mejorarla, pues, yo creo que son aceptadas todas esas personas que estén pensando en esa situación. No más oigo decir que ofrecen una cobija, ofrecen una paca de lámina y con eso se venden. No, sí, pues, con eso ya se venden. Y pues, no es así. Yo creo que si nos sumamos todos para realizar los trabajos que se requieran toda la gente, las gentes de la población, yo creo que, pues, iríamos por un mejor camino y iríamos reorganizando más bien las cosas de la comunidad. Ellos manejan que, pues, ha habido ciertos desaciertos con las autoridades que tenemos y tienen la razón también porque nosotros también hemos analizado algunas cosas que, pues, no se han manejado como debe ser. Pero creo que con la suma de opiniones de todos estos compañeros o todos los compañeros de la comunidad, pues, este es lo que se requiere para poder estar caminando, estar pudiendo corregir las debilidades o los desaciertos que se han ido teniendo con el gobierno que hasta actualmente todavía se tiene. Se va a ir mejorando cada vez más. Esperamos para que se mejore, que corrijan los detalles que hay que conocer. Yo pienso que se van a querer. Yo pienso que es como todo tiene un proceso. Al momento de que tú inicias una vida, inicias cierto lapso de una meta que tú tienes, pues, es como todo, tienes que sufrir derrotas, tienes que, tienes que hacerle frente a muchos obstáculos y esto, pues, es, es de inicio. Vamos apenas iniciándole en esto y debemos de aprender de los errores, pero sí, pero sí, pues, debemos de, ahora sí, pensarla bien a quiénes vamos a poner al frente, porque son personas que deben de representarnos bien y que de verdad vengan a a escuchar lo que realmente dice la gente, lo que quiere la gente. Se debe respetar la palabra que es Keri. Si bien nos remitimos a a los valores de los purépechas, Keri, no, no nada más es ser grande. Keri significa grandeza, experiencia, que tiene sabiduría, que ha vivido, que engloba a muchos. como nos estamos nos seguiremos adelante y vamos a, nos invitamos a todos que seguimos así como estamos. No debemos, pues, por ejemplo, este, volver a irnos con los partidos, porque van a venir los malos otra vez y... Sí, sí, van a venir los malos otra vez y quedarnos en lo mismo como estábamos. ¿Eh? Nos van a acabar a todos. No, sí, y estamos ahorita bien y que siga así. Y... pues, me gustaría hacer una invitación en Prépecha, a ver si... Ya me... ya me doyich Tumbich, ka... Tatáxapich, ka Nanáxapich, ka Yuritzkirich, ka... ka... ka Quirip, ka Quiripma, ya me doyich. Invitarin, Jujucha, Shangaran, ya me doyich. Lo que quise decir con esto es que todos los... todos los niños o todas las personas, los niños, las niñas, los jóvenes, las muchachas, las personas grandes, que caminemos juntos. Pues vamos a encaminar esto por un buen camino por Cherán y hacer el cambio. Inclusive se habla a nivel internacional. Lo sabemos, se habla internacionalmente de Cherán. Inclusive por ahí se han escuchado en varias canciones la intervención de Cherán. Y pues es un gran orgullo y de gran... y te da gran valor el ser de Cherán. Y debemos de valorar esto. Tanto las autoridades que van a estar al frente, tanto nosotros, que nos tienen un concepto grandísimo y nosotros debemos de hacer lo mejor posible para que siga esto y se ve de la mejor manera. ¡Gracias!